Se desarrolló una marcha el día domingo en la cual participó gente de nuestro gabinete, precisamente el titular de Seguridad Ciudadana, la titular del Consejo de la Mujer, la presidenta del Consejo de la Mujer y la presidenta del Consejo de Liderantes. Una marcha que como todas realmente es valorable, todos tienen derecho a expresarse y a manifestarse siempre que sea en el ámbito del respeto, pero bueno, cuando estaba acabando lo mismo, empezaron con algunos agravios, sobre todo hacia el coordinador de Seguridad Ciudadana, tratamos las situaciones anteriores que se dieron, razón por la cual, y ya habíamos tenido una experiencia anterior, yo he decidido no asistir a estas marchas, sino cada vez que ocurren situaciones como estas, para recibir a un grupo de personas, en el principio siempre estuve abierto al diálogo en el día de ayer, en el marco del 8M y en el pedido de justicia, se volvió a desarrollar la marcha, pasando por algunos puntos, como la municipalidad, la policía, realizando algunas pintadas, y esta marcha terminó en la ocasión familiar de mío, de mi madre, prendiendo fuego en la calle, y bueno, con algunas situaciones que no correspondían, creo que desvirtuando totalmente el momento con este tipo de acciones, ¿no? No, no, indudablemente, obviamente, uno repudia este tipo de actitud, Intendente, ¿hay gente identificada? ¿Hay gente que se pueda llegar a denunciar? ¿Se va a hacer algún tipo de denuncia? Hay las filmaciones, lo estamos viendo con la asesora letrada, pero no queremos generar algún tipo de inconveniente, creo que nosotros, desde el principio, en primer momento, y en cada situación apostamos al diálogo, a tratar de resolver este conjunto, a tratar de buscar soluciones y no generar más inconvenientes. No, indudablemente, pero indudablemente su mamá no se merece esta situación tampoco, ¿no? No, por supuesto que no, ha pasado un muy mal momento en el día de ayer, impidiéndole también que saliera de su hogar, que ella tenía que salir, me parece que no es algo que se justifique de ninguna manera, al frente de la casa de mi mamá y de estas personas mayores que están postradas y que les tocó también vivir esa situación, que me parece que no corresponde. Pero bueno, buscamos dar vuelta a la página, tratar de trabajar juntos en esto, y debo rescatar sobre todo la actitud de los padres de milagros que aún en un momento de gran dolor buscan llevar tranquilidad a todas las amigas y a quienes se manifiestan, no sabemos si hay gente infiltrada con alguna otra intención en estas marcas, pero bueno, reconozco sobre todo el valor de la familia y cómo lo están llevando de adelante.